¡Adiós! 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 Cuántame a mi abuelo ¡Toras maldito de ti! ¡En mi camino a mi abuelo! ¡En el medio ya quiero copir! ¡Adiós! 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 ¡Como dice! Todas las mañanas voy a levantar Pa' pegar un grito rumiando pa' el corral ¡Este sí está nero, vamos! ¡Ale, Tomoí, sí! Eras precipito, pa' ir en mi otra De corazón como uno, oiga uno de quien es lugar Sientes en el cielo, tú me hagas escuchar ¡Vamos, vamos, vamos, vamos!